Hola, Mari Mari Compuche. Bienvenidos todos y todas a esta clase que vamos a tener hoy, nuestra clase de lenguaje. Espero que todos y todas se encuentren muy bien en casa. Ahora que ya estamos próximos a entrar al invierno, lo más importante es que nos resguardemos y que nos protejamos porque el virus está muy fuerte y si alguien de su familia tiene que salir de casa, tomar todas las precauciones correspondientes. Vamos a comenzar, vamos a dar un gran respiro y vamos a botar. Otra vez. Botamos. Y el último. Botamos. Ahora no es cierto, estamos preparados para comenzar. ¿Se acuerdan que en la clase anterior estuvimos trabajando con la letra M? ¿Qué suena? M. Sabemos que tenemos nuestra letra M para leer, ¿no es cierto? Y nuestra letra M para escribir. ¿Se acuerdan cómo se hacía la letra M en lengua de señas? Yo estoy segura que que sí. La vamos a repasar, ¿cierto? Esta es la letra M. Acá tenemos la letra M acompañada de las vocales. Esto es súper importante. Cuando yo tomo una consonante y la junto con una vocal, formal, formo una sílaba. Acá yo tengo la sílaba MA, ¿no es cierto? MA. Tengo la sílaba ME. La sílaba ME. La sílaba MO. Y la sílaba MU. ¿Sí? Entonces MA, ME, MI, MO, MU. ¿Ya? Tenemos la sílaba que formamos con la consonante M más las vocales. Yo espero que recuerden bien, ¿no es cierto? Cómo hicimos la consonante M y las vocales de lengua de señas porque tengo un nuevo desafío. Al final tengo un mensaje muy importante. Hola, Lorito. ¿Cómo estás? Yo pensé que ya no llegabas para la clase. Ah, dice que venía un poco atrasado porque se quedó leyendo un libro muy interesante, ¿no es cierto? ¿Sí? Dice que es un libro donde aparece la letra M. ¿Te acuerdas cómo suena, Lorito, la letra? Mmm. Pues fíjate, Lorito, ahora que llegaste, yo quiero que tú me ayudes. Acá yo tengo todas las consonantes con la letra M y las vocales A. Y fíjate que tengo que descubrir en estos dos dibujos ¿Cuál es la consonante que a mí me falta para completar el dibujo? Observa qué es lo que tenemos aquí. ¿Ya? Lorito dice que es una mariposa. Entonces, si es una mariposa, ¿Cuál de estas consonantes nos servirá para completar la palabra? Lorito dice que empecemos con esta. Mu. Mu-riposa. No, estamos frío, frío. Vamos con la otra. Mu-riposa. Uf, estamos congelándonos con Lorito. Vamos, tú dices que esta sí. Sí, ¿estás seguro? ¿Muy seguro? Vamos viendo. Mi. Mi-riposa. No, yo creo que estamos a punto de convertirnos en un mono de nieve porque Lorito está un poco perdido y no puede encontrar cuál es la consonante que completa el nombre de esta palabra. Mariposa. No, porque sería como Mary Poppins, pero esta no es Mary Poppins. ¿Y la última cuál nos queda? ¿Estás seguro que esta sí? Muy seguro. Muy seguro. Segurísimo. Perfecto. Mar-iposa. Mar-iposa. Muy bien. Muy bien. Aplausos. Ahora sí, Lorito. Vamos a completar con la sílaba que nos faltaba. Ayúdenme ustedes. Vamos. Dice así. Mar-iposa. Ahora sí, por Lorito. Mar-iposa. Entonces empieza con esta. ¿No es cierto? Ma-ma-ri-posa. Oye, Lorito, yo sé que a ti te gusta así como aplaudir porque tú te sientes como famoso cuando haces tus conciertos y tus cosas. Entonces, como a ti te gustan los aplausos, yo te quiero invitar a aplaudir. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Fíjate que yo le estaba contando a los niños y a las niñas antes que tú llegaras cómo formábamos las sílabas. Que cuando yo tengo una consonante y la junto con una vocal, yo formo sílabas. Y fíjate que yo puedo contar cuántas sílabas tiene una palabra. ¿Te parece si contamos las sílabas de la palabra mariposa? ¿Sí? Ya. Pero aquí tú tienes que aplaudir. Por cada sílaba vamos a dar un aplauso. Ma-di-po-sa. Ya. ¿Cuántos aplausos dimos, Lorito? Dijo que como que se la había olvidado un poco. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos contando. Ma-di-po-sa. Es decir, que dimos cuatro aplausos. Por lo tanto, la palabra mariposa tiene cuatro sílabas. Vamos a hacer un circulito por cada sílaba. Mariposa. 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 Bien, Lorito, ¿no es cierto? Gracias, gracias, dice Lorito. Gracias, gracias. ¿Te atreves con otra palabra, Lorito? Sí. Sí. Él dice que ya quedó experto en completar y contar sílabas. ¿Qué tenemos aquí? Un delantal de cocina, dice Lorito. Lorito, mira bien. ¿Qué tenemos aquí? Lorito dice un polerón. Mira bien, Lorito, mira bien. A ver. A veces lo ocupan los hombres cuando se ponen como elegantes y se ponen con una corbata. O hay niños que lo tienen que usar en algunos colegios. Ya, pero está como... Ya, no todos ocupan eso. ¿Sí? ¿Miraste bien? Lorito dice que esto es una camisa. Sí, muy bien. Una camisa. Vamos a ver qué consonante le falta a la palabra camisa para que esté completa. ¿Recuerdan que vamos a ver aquí con las sílabas? ¿Sí? Vamos a probar. Ca-ma-sa. No, por nada. Ca-me-sa. Ca-ma-sa. Ca-me-sa. Oh, no. Ca-mo-sa. ¡Uf! Lejos, lejos. Ca-mu-sa. No. Ca-mi-sa. Ca-mi-sa. Sí. Ahí sí, ¿no es cierto? Es así, lorito. Ca-mi-sa. Entonces, ¿cuál es la sílaba con la que tenemos que completar ahí? Con la... Mi, ¿no es cierto? Ca-mi-sa. Vamos, Lurito. Ca-mi-sa. Y, nuevamente, nos ayudas con los aplausos. Vamos. Ca-mi-sa. Ca-cuántos fueron los aplausos? De nuevo. Ca-mi-sa. Tres. Significa que la palabra... Muy bien. Que la palabra camisa tiene tres sílabas. Bien. ¿Tú crees que los niños y las niñas aprendieron cómo separar sílabas? Sí. Lurito dice que él está seguro que ustedes son expertos y expertas en la separación de sílabas. Y, sobre todo, que ya comprenden perfecto cómo suena la M con todas las vocales. Muy bien. Si ustedes se fijan, en esta parte de acá hay varios dibujos y uno de esos dibujos está encerrado con una línea roja. Lo que yo tengo aquí, ¿no es cierto?, y que debo observar es una ra-que-ta. Ra-que-ta. Ustedes dicen, ¿pero qué tiene que ver ra-que-ta con la letra que estamos estudiando? A veces es importante que podamos ir conociendo otras letras aparte de las que estamos estudiando, porque eso nos ayuda sobre todo cuando las escuchamos. ¿No es cierto, Lurito? Acá la palabra ra-que-ta, si ustedes la pronuncian en casa, ¿no es cierto?, en voz alta para escucharla. La ra-que-ta termina en la consonante e-ta, ra-que-ta. Entonces, ¡ah, Lurito está impaciente! Calma, Lurito, calma, ¿no es cierto? Él me dice, ¿qué tiene que ver que la palabra termine en e-ta? Pues fíjate que estos dibujos que están aquí, hay uno solo que termina igual que ra-que-ta. ¿Tú crees que lo podemos descubrir? No, ¿por qué? Ah, él dice que él necesita que ustedes lo ayuden, ¿no es cierto?, allá en casa. O sea, que él sabe que todos los niños y las niñas que están practicando esto en su casa con los papás, sí lo pueden ayudar. Entonces, mira, Lurito, concéntrate, concéntrate. Yo sé que los niños y las niñas te van a mandar toda la energía para que tú puedas descubrirlo, ¿no es cierto? Sí, muy bien. Vamos viendo. Acá aquí tenemos un perro. Perro. ¿Cómo termina perro? Perro termina en ro. Perro, raqueta. ¿Terminan igual? ¿Qué dicen los niños? Vamos a... Mándale al niño, sóplele, sóplele, sóplele ahorita, ¿ver? No, muy bien. No terminan igual. Acá aquí tenemos un remolino. Remolino. ¿En qué termina la palabra remolino? En... I-no. Muy bien. I-no. Por lo tanto, Lurito, remolino termina igual que raqueta. No te pongas nervioso, pregúntale a los niños y a las niñas. Vamos, sóplele, sóplele, ¿sí o no? Lurito dice que los niños y las niñas le dijeron que no, no termina igual que raqueta. Así que no nos sirve la palabra remolino para unirla con la palabra raqueta. Vamos con esta. ¿Qué es? ¿Qué es? Una maleta. Maleta. ¿Cómo termina la palabra maleta? E-ta. ¿No es cierto? ¡Lurito! ¡Lurito, atento! ¿Qué? ¿Nos sirve o no nos sirve? ¿Nos sirve o no nos sirve? ¡Ay, ay! No te pongas nervioso. Anda, pregúntale a los niños y a las niñas. ¿Qué dicen? A ver, Lorito dice que los niños y las niñas que están en casa les dijeron que sí, que la palabra maleta termina igual que la palabra raqueta. Muy bien, aplauso, Lorito. Por lo tanto, yo puedo unir la palabra raqueta con la palabra maleta. Y si hacemos el último conteo de separación de sílabas, ¿sí? Perfecto. Vamos a separar en sílabas la palabra raqueta. Vamos con los aplausos. Ra-que-ta. Perfecto. Entonces, ¿cuántas sílabas tiene la palabra raqueta? Ra, una, que, dos, ta. Raqueta. Tiene tres sílabas. Uno, dos, tres. Perfecto. ¿Qué es lo más importante? Recordar cómo suena la consonante M con las vocales, porque ya en la próxima clase vamos a conocer otra consonante para que podamos hacer más y más oraciones y podamos empezar a leer. ¿Les parece? Sí, ¿no es cierto? Repasemos. Ma, me, mi, mo, mu. Y antes de despedirnos, vamos a mandar un saludo especial a Vicente Pérez y Dalliro Maraví. Ellos ganaron una súper carita porque descubrieron el mensaje secreto que envié junto a Lorito al final del video. Pero, ¿no es cierto?, como la idea es que todos y todas participen, ahora viene otro mensaje. Así que, atentos. Repito. Repito. Entonces, un abracito grande para todos y todas en casa. Los queremos mucho y ¡Chau tu mai!